Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Vamos a seguir trabajando en teoría de conjuntos y pues hoy vamos a empezar demostrando un par de propiedades de conjunto vacío que, si bien es cierto, no las hemos demostrado, muy probablemente las hemos estado utilizando y de hecho yo las he dicho en un par de ocasiones y pues solo para tenerlas establecidas y para poderlas utilizar libremente, pues vamos a demostrarla justo ahora. Entonces, este par de propiedades, primero es que el conjunto vacío es subconjunto de todo conjunto dicho de otra manera para todo A en un universo U se complique el vacío es subconjunto de A y aquí pues esta relación que estoy colocando aquí el conjunto vacío es subconjunto de A no lo escribo de manera de esta manera de que el conjunto vacío es subconjunto propio de A por el simple hecho de que es posible de que el mismo A sea el vacío y en ese caso serían serían iguales entonces como existe esa posibilidad de que sean iguales para algún conjunto A entonces mantengo que sean iguales si no, pues serían subconjunto propio porque al final de cuentas subconjunto propio es un subconjunto y además tenemos seguro que aquí hay más elementos que en este conjunto de acá y como aquí no hay elementos con uno que tenga con un elemento que tenga este conjunto ya es suficiente para que sea subconjunto propio porque ya tendría por lo menos un elemento que no está aquí como aquí no hay ninguno basta con que este conjunto no sea vacío para que sea subconjunto propio pero como el el teorema o esto que estamos que voy a demostrar es en general es posible que hace el vacío por eso lo coloco como subconjunto en general no como un subconjunto propio pero en todos los casos en los que el conjunto A no es vacío si es además de subconjunto es conjunto propio bien entonces ¿cómo vamos a demostrar esto? demostración entonces primero sea A y fijo pero arbitrario un conjunto en el universo en U ok ahora lo que tengo que probar es que el subconjunto es subconjunto de A ahora cuando nosotros probamos que hay un conjunto subconjunto de otro lo que hacemos es tomar un elemento de aquí y probar que está en este pero ahí hay un pequeño detalle ¿cómo puedo tomar un elemento dentro del conjunto vacío? no puedo porque desde ahí estaría contradiciéndome si digo sea esto en conjunto vacío entonces ya desde ahí estoy diciendo una contradicción entonces la forma de demostrar esto definitivamente no va a ser una forma directa vamos a utilizar un método indirecto voy a utilizar voy a hacerlo por contradicción entonces vamos a ver ¿cómo sería entonces? supongamos que el vacío no es subconjunto de A entonces si nosotros retomamos lo que hemos visto de cuando un conjunto no es subconjunto de otro lo que teníamos era lo siguiente entonces si el vacío no es subconjunto de A significa que existe un X que pertenece al primer conjunto tal que ese X no pertenece al segundo es decir al conjunto A en este caso y justo ahí estoy diciendo ya la contradicción estoy diciendo que existe un elemento en el vacío así que negar esta proposición implica la existencia de un elemento que pertenece al vacío ahí está la contradicción por eso esto no puede ser cierto así que la única forma es que esto sea así entonces esto es una contradicción aquí está la contradicción de manera explícita por lo que esta contradicción surge del hecho de suponer esto así que nuestra conclusión es que eso no se da así que esta es nuestra conclusión final y ya está aprobado en dos líneas sin mucho que decir solamente con una buena idea el problema sale muy rápido y pues la otra propiedad que esa quizás no la hemos utilizado mucho pero sí es bastante importante es el hecho de que no hay dos conjuntos vacíos solo hay uno es decir el conjunto vacío es único y bueno ¿cómo demostramos que algo es único? pues la manera muy común de demostrar que algo es único es por contradicción también suponiendo que hay dos diferentes que cumplen las mismas propiedades y probar al final de que son iguales entonces voy a decir sea E1 otro conjunto vacío distinto bueno bueno no es necesario ponerle distinto porque hay dos maneras de cómo proceder aquí si yo pongo que es distinto y luego pruebo de que son iguales entonces estaría diciendo una contradicción por lo tanto no habría otro distinto y otra forma es no colocando distinto simplemente agarrando dos conjuntos vacíos y probando al final de que son iguales estos conjuntos vacíos fijo pero arbitrario otro conjunto vacío fijo pero arbitrario y pues aparte tenemos el que ya conocemos que tiene esta forma de aquí entonces como este E1 es un conjunto entonces este que habíamos llamado antes conjunto vacío es subconjunto de E1 porque aquí esto se cumple para todo conjunto A en un universo así que si yo tomo este E1 que es un conjunto pues entonces lo sustituyo en lugar de A y obtengo esto entonces este conjunto vacío es subconjunto de este ok ahora como E1 es un subconjunto vacío entonces para todo A conjunto en U E1 es subconjunto de A si se observan lo que estoy haciendo aquí verdad al final de cuentas en esta primera parte lo que hice fue aplicar directamente esto y ahora lo que estoy diciendo es que como esto también es un conjunto vacío también cumple esto de aquí porque en sí el teorema es el conjunto vacío es subconjunto de todo conjunto aquí solamente les empecé a dar nombres pero el teorema es este y si este E1 es un conjunto vacío significa que cumple la misma propiedad y pues ahora voy a aplicar exactamente la misma idea que acabo de hacer en la línea anterior como este conjunto vacío es un subconjunto es un conjunto entonces si se lo aplico sin lugar de A pongo este conjunto obtendría que E1 es un subconjunto de de vacío de este vacío finalmente tenemos que este conjunto vacío es un subconjunto de este y que este conjunto vacío es subconjunto del original por lo tanto si tenemos esas dos contenciones lo que significa es que son iguales esto es lo que significa o esta demostración lo que quiere dar a entender es que no hay dos vacíos no hay dos conjuntos vacíos diferentes tiene que ser único tiene que ser el mismo entonces es una una demostración un poco fuera de lo convencional porque para empezar casi todas las demostraciones con conjuntos vacíos son un poquito bueno por decirlo así son poco convencionales pero el hecho de probar una unicidad también es decir de que algo es único también es un poquito así medio enredado pero al final de cuentas todo lo que hicimos está justificado en un procedimiento válido que es que venimos y supusimos que había otro conjunto y al final resulta que son iguales eso quiere decir y ven que aquí no le di ninguna otra característica a este E1 eso significa que yo no lo elegí a propósito este podía haber sido cualquiera por eso es fijo pero arbitrario eso es lo que nos garantiza de que todo conjunto que nosotros digamos que es el conjunto vacío es el mismo que tiene las propiedades que ya conocemos y pues ahí termina la discusión de la existencia de un único conjunto vacío y pues ya podemos utilizar esta este teorema de aquí bien bastante libremente entonces luego de estas dos propiedades de conjunto vacío vamos a proceder a empezar a analizar de cierta manera operaciones o aparentes identidades de conjuntos ¿por qué digo aparentes? porque en realidad no se cumple es un ejercicio de esta forma por ejemplo lo voy a plantear aquí como una proposición que ya sabemos que es una proposición en lógica pero una proposición en matemática es solamente algo que se propone para que nosotros investiguemos si es verdadero o es falso entonces la proposición es bueno la proposición sería y la siguiente permítanme que no tengo la identidad aquí a mano y ahí está más que proposición sería una pregunta pero es cierto que para todo conjuntos A, B y C si yo tengo A unión B perdón A menos B y lo uno con B menos C será que esto me queda A menos C es decir que como que de cierta manera S, B se cancelara ahí y solo nos quedase A menos C este es un problema bastante interesante un problema que se presta para el análisis y hay dos formas de responder esta pregunta una es irse intentar que son o suponer que son iguales y llegar a una contradicción o a una demostración y la otra es utilizar una herramienta que resulta que es bastante útil en este caso y sirve para poderlo analizar que es utilizar un diagrama de Venn entonces un diagrama de Venn para tres conjuntos nos va a quedar algo así licenciado también tal vez se podría hacer dándole como valores hipotéticos a los conjuntos si también se podría hacer así el asunto es que si nos vamos por esa vía tenemos dos posibilidades que demos con un contra ejemplo y en ese caso ya concluimos de un solo que es falso y la otra posibilidad es que el ejemplo que demos en realidad sí cumpla y en ese caso no sabemos todavía si es verdadero o falso pero si se podría si nos vamos con un ejemplo y ese ejemplo resulta que hace que esto sea falso ahí estuvo ya terminamos no habría nada más que hacer pero si es una vía posible en caso que supiéramos que es falso porque si ya sabemos que es verdadero ahí si no ganamos nada con hacer un ejemplo pero si podría ser una buena vía si tenemos el ejemplo adecuado ok entonces aquí voy a tener mis tres conjuntos y le voy a sacar varias copias a esto porque lo voy a ocupar hacer un par de veces más entonces vamos a ver ok voy a hacer una copia más por aquí aquí en el centro ok entonces lo que voy a hacer es representar los dos conjuntos para ver si al menos en esta en este diagrama de ven resultan ser iguales entonces primero voy a representar a menos b a menos b sería lo siguiente a menos b sería esto es el conjunto a quitándole todo b quitándole lo que tenga en común con b así que nos queda esta parte del conjunto a si yo esto lo uno con b menos c lo que me va a quedar es esto resulta que voy a tener b menos c sería esto de aquí y al final de cuentas todo esto que está en rojo sería 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 como se llama perdón aquí creo que y todo esto sería a menos b unión b menos c todo esto de aquí es a menos b unión b menos c pero solo con verlo ahí ya se ve que si cumple si cumple si porque solo sé que los elementos de c son los que han excluido verdad no exactamente porque de hecho toda esta parte de acá está dentro de c a es cierto forman parte de c entonces desde aquí ya podemos ir viendo que no que no van a dar iguales pero igual no perdemos nada con solo señalar aquí quién sería a menos c y compararlos entonces aquí vamos a hacer a menos c que sería toda esta parte de a que está fuera de c entonces aquí claramente son distintos hay unas cosas que tienen en común por ejemplo esta región de aquí están en común no hablo de todo b sino solo esta parte dentro de a esta de aquí también pero hay una parte que ya no tienen en común que esas son las que hacen la diferencia que son esta de aquí y obviamente la parte de b de acá afuera también hace diferencia entonces definitivamente no son iguales y estas diferencias de aquí me hacen ver que de hecho tampoco son subconjuntos ninguno del otro o sea esto de la izquierda no es subconjunto de la derecha porque aquí en esta parte de b no está aquí y lo de la derecha tampoco es subconjunto de la izquierda o no de hecho si lo es verdad el de la derecha si es subconjunto de este porque estas dos de aquí están contenidas en este si el de la derecha si así que la relación correcta aquí a falta de demostración porque un diagrama de Ben nunca nos da una demostración solo nos da una idea pero la la relación correcta sería de que esto es subconjunto de este ahora lo que haría hacer lo que haría falta hacer una vez nosotros ya lo que teníamos el diagrama de Ben si me sirve para decir que esto es falso y como sabe que o sea como sabe o sea como le explico como sabe que el diagrama de Ben tiene esa forma o sea siempre se utiliza esa misma forma de los tres círculos ok si entiendo la pregunta hay diferentes configuraciones de diagramas de Ben todo va a depender de si hay intersecciones o no pero como al final de cuentas aquí dice para todos los conjuntos entonces lo que hago es buscarme una forma genérica que es la que todo se intersecta con todo porque es lo más común entonces es por eso que lo hago de esta forma porque dice para todos entonces siempre que nos digan para todos utilizamos esa forma la forma genérica sí que todo se intersecta si fuese si fueran solo dos conjuntos la forma genérica sería la que sí tienen intersección bueno gracias listo entonces con esto es falso de hecho este de aquí abajo no lo ocupe si quisiéramos probar la parte de que sí es verdadera o lo que aparentemente es verdadero porque todavía no lo hemos demostrado de hecho es simplemente lo que aparenta aparentemente a menos c es subconjunto de a menos b unión b menos c entonces aquí lo que habría que hacer es pues buscar una demostración de esto y creo que se hace medio rápido vamos a ver sea x que pertenece a menos c entonces x pertenece a y x no pertenece a c ok y ahora vamos a ver vamos a ver si ahora hay que analizar aquí como incluir este b y ok podemos creo que podemos hacer esto sí podemos hacer esto seguramente ustedes han hecho en varias de sus clases esta técnica que se suele hacer bastante en matemática y de hecho la hicimos algunas veces en la clase que es la de añadir y quitar lo mismo entonces aquí en esta parte de conjuntos lo que voy a hacer es lo siguiente tengo este de aquí x pertenece a y ahora voy a colocar esto x pertenece a b o x no pertenece a b y x no pertenece a c o sea que añadí esto que si ustedes lo analizan esta es una tautología y pues estas son como se llama disyunciones y una proposición p y tautología era siempre p así que yo puedo agregar tautologías ahí entonces que sucede voy a hacer una especie de propiedad distributiva aquí para quedar x pertenece a y x no pertenece a b o x pertenece a y x no pertenece y x pertenece a b solo déjenme revisar que hago con este más c porque creo que me conviene más incluirlo aquí bueno lo voy a dejar así por fuera de momento no pertenece a c entonces aquí tenemos que x pertenece a a menos b o x pertenece a a intersección b y x no pertenece a c ok entonces todavía nos hace falta aquí para llegar a la a la conclusión de hecho no está tan directa de ver porque aquí lo que tenemos es que x pertenece a a menos b unión a intersección con b y esto la verdad no nos da mucho habría que revisarlo la verdad no estoy del todo seguro si esto en relación se cumple es algo que se va a observar ahorita entonces como no se ve aparentemente no sale directamente de aquí entonces de momento lo vamos a dejar pausado ya lo intentamos un momento entonces pueden ustedes darle pensamiento intentar demostrarlo a ver si es cierto que se cumple o lo que podríamos hacer también es buscar un ejemplo que también me contradiga que es esto pero hablando de contraejemplos resulta que este diagrama de vende que tenemos acá arriba nos puede ayudar a construir un contraejemplo y es que si por ejemplo yo agarro este color acá y yo ah para eso que puedo el tercer diagrama de vende ahora que lo recuerda bueno lo voy a hacer acá entonces veamos si yo numero cada una de las regiones aquí pongo una dos tres tal vez este color no uno más oscuro un verde ya este morado tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho voy a colocar exactamente los mismos acá uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho entonces al hacer esta enumeración aquí en ambos resulta que nos da el contraejemplo que nos indica que esto es falso porque vean que si yo tomo el conjunto A que sea dos tres cuatro y cinco el conjunto B que sea uno dos tres y siete y el conjunto C que sea tres cinco seis y siete entonces ¿quién es A menos B? aquí lo voy a hacer un pequeñito A menos B sería a ver A menos B era cuatro y cinco B menos C era uno y dos y entonces todo este conjunto de aquí resulta ser uno dos cuatro y cinco y ahora aquí A menos C es simplemente dos y cuatro aquí ya se ve con un ejemplo rápido de que estos no son no son iguales entonces por eso el simple hecho de utilizar un diagrama de Ben para comprobar que esto es falso es suficiente porque el mismo diagrama de Ben me puede generar un contraejemplo que así es como se construye ese contraejemplo como tal entonces ya pero para comprobar este de aquí ese ejemplo no es suficiente porque este es solamente un ejemplo ya lo he repetido varias veces y el ejemplo no sirve para comprobar o para demostrar que algo es cierto sirve para ilustrar de que es posible pero no de que es totalmente cierto entonces lo que nos toca aquí es buscar un un contraejemplo en caso de que sea falso o buscar una demostración habría que pensarlo un poquito más pero si de entrada no termino de ver que sea cierto esto pero bueno ahí le voy a dar pensamiento después de la clase ok entonces que más tenía para hoy pues resulta que todas las reglas de lógica perdón de conjuntos que estuvimos viendo ayer no pueden servir para comprobar algunas igualdades que son parecidas a estas entonces nos puede ayudar a simplificarlas nos puede ayudar a hacer una especie de identidades como cuando se hacían en 111 partíamos de un lado y usábamos identidades que esas identidades ahora están enlistadas en nuestras reglas de conjuntos hasta llegar al otro lado entonces por ejemplo resulta que si nosotros se nos pidiese demostrar que para todos los conjuntos A, B y C nosotros tenemos que A unión B menos C es igual a A menos C unión B menos C ven que este ya es un poquito diferente al que teníamos antes porque aquí la que se repetía era B aquí es la que se repite C entonces ya ahí se cambia bastante la relación de hecho es posible digo es posible que pudiese hacer un ejercicio comprobar de que estos de aquí si yo cambio esta por una C habría que ver si son iguales si es subconjunto eso ya podría ser una pequeña variación pero bueno de momento tenemos se nos pide demostrar esto se nos pide demostrarlo por lo tanto sabemos 100% garantizado de que va a ser igual así que no tenemos que buscar un contraejemplo ni nada entonces aquí tenemos dos posibles caminos uno es buscar el método de subconjuntos es decir probar que el de la izquierda es subconjunto de la derecha y luego que el de la derecha es subconjunto de la izquierda eso lo hemos estado practicando un poquito con lo que hicimos ayer de las identidades se podría intentar probar así otra vía es utilizando algebra de conjuntos que es utilizar todas esas reglas que vimos ayer para establecer esta igualdad y podemos tomar cualquiera de los dos lados para empezar entonces demostración partamos del lado que aparentemente es más complejo que es el lado derecho entonces a menos c unión b menos c y ok ahora tenemos que llegar a esto de aquí entonces bueno la estrategia principal es que si hay diferencias pasarlas utilizando la regla 12 que es la regla de la de complemento la cual esa es bien sencilla de aprender así que esta no hace falta estarla viendo todo el tiempo y es que la diferencia es igual a esto a menos b es a intersección b complemento entonces esa regla la voy a aplicar en estos dos y lo que voy a tener es a intersección c complemento unión b intersección c complemento luego que voy a hacer si se fijan aquí hay una especie como de término que está repetido que es esta intersección c complemento así que eso me da una idea de poder utilizar aquí una especie de propiedad distributiva que sería tomar este como de factor común porque lo estamos haciendo como a la inversa entonces c complemento y aquí quedaría a unión b y de hecho aquí ya estamos a un solo paso ya obtuvimos la unión b ahora utilizamos de nuevo la regla 12 que es esta de aquí la de diferencia y nos queda a unión b menos c y ahí ya está comprobado sin necesidad de hacer supongamos que x pertenece a todo esto y luego probo que pertenece a este otro sin necesidad de hacer eso utilizando las reglas de conjuntos y obtenemos este resultado esta demostración en simplemente tres líneas muy distinto a lo que sería hacer la demostración la otra forma que seguramente llevaría mucho más procedimiento entonces ahí está esa es una ventaja que tenemos con las leyes o identidades de conjuntos que nos permite hacer este procedimiento que se llama álgebra de conjuntos es prácticamente como seguir cierto tipo de reglas de álgebra pero con conjuntos y así pues hay bastantes igualdades que podemos comprobar en estos ejercicios de ahorita me voy a saltar un poquito toda esta parte de demostrar que para todos los conjuntos sino que simplemente me voy a ir directamente planteo solo porque en el segundo paso puso intersección cambió de una intersección ok ok si esto lo único que es igual que como cuando teníamos en lógica p o q y q o e perdón r o q entonces había como una especie de factor común que se sacaba al momento de hacer la la propiedad transitiva al revés o sea en el sentido inverso que sería sacar todo esto que es lo que está común y dejar este este y este entonces de aquí nos quedaba p y r o q porque este salía de factor común aquí es muy parecido aquí tenemos intersección se complemento intersección se complemento entonces como que lo saco de factor común intersección se complemento y lo que nos queda es a y lo que nos queda es a unión b entonces por eso quedan intercambiados ya vi por qué gracias ok ahora establezcamos esta demostración algebraica para una demostración algebraica para comprobar esta igualdad que si yo a a le quito o le le resto hago la diferencia con la intersección con b esto es lo mismo que a menos b esta es pues una igualdad que tiene bastante sentido porque al final de cuentas cuando yo hago a menos b lo que hago es quitarle a lo que tienen común con b y eso que tienen común con b es lo que llamamos intersección entonces tiene sentido que estos dos conjuntos sean iguales aunque estén expresados de manera distinta entonces vamos a establecer una demostración utilizando identidades de conjuntos entonces igual que en el anterior voy a partir del lado que aparentemente es el más complejo básicamente porque ahí hay más para trabajar entonces empiezo aquí aplico la regla de la 12 la de diferencia sería a intersección a intersección b complemento aquí pues este a lo dejo acá y a esto le voy a aplicar la ley de de morgan que corresponde el complemento de una intersección resulta ser la unión de los dos conjuntos del complemento de los dos conjuntos entonces ahí está aplicada la ley de de morgan este complemento pasa a los dos conjuntos si el símbolo o el signo de aquí se invierte en lugar de ser intersección ahora es unión y aquí procedemos a hacer propiedad distributiva nos quedaría a intersección a complemento unión a intersección b complemento ahora aquí tenemos no estoy seguro del nombre de esto pero lo tenemos arriba pero básicamente es si yo tengo a y lo intersecto con el complemento eso es vacío el nombre vamos a ver las reglas están acá arriba entonces es esta de aquí las leyes de complemento específicamente la del inciso b a intersección a complemento es vacío entonces esa ley del complemento es la que aplicamos acá en este primer paréntesis y aquí aplico la regla 12 la de diferencia esto es a menos b y ahora tengo vacío unión otro conjunto eso es el conjunto que está ahí eso también es una regla tampoco recuerdo el nombre recuerdo más las propiedades que los nombres porque normalmente las identificamos así no por el nombre pero es esta ley de identidad a unión vacío es a aquí sucedió lo mismo teníamos vacío unión a menos b entonces nos queda a menos b ahí está muchas veces es bastante más sencillo hacer una demostración de este tipo utilizando álgebra de conjuntos que la expresión de subconjuntos de tomar el conjunto de la izquierda por el que subconjunto en el otro sin embargo algunas veces es necesario por ejemplo si la relación que se plantea tuviese que ver con productos cartesianos ahí ya es necesario hacerlo de la forma este subconjunto del otro y así porque de momento no tenemos ninguna regla que nos o ninguna ley que nos hable sobre productos cartesianos de hecho estoy pensando que el viernes tengamos una reunión de ejercicios o sea haciendo solamente ejercicios y ahí mostrarles o resolver algunos ejercicios en los cuales hayan leyes de con productos cartesianos para que una vez demostradas el viernes ya las puedan utilizar como parte de su fórmula entonces bueno eso por un lado y qué más vamos a ver ok hay otra cosa que quería probar que era esta ok esta es una ley distributiva generalizada que esa no la vimos ayer pero que también se cumple son ley distributiva voy a ponerlo en plural porque son dos leyes distributivas generalizadas estas estas las pueden anexar a las anteriores si quieren porque al final de cuentas es como una ampliación entonces podrían incluso reemplazarlas pero la idea es lo que interesa aquí y es que yo digo sean a b1 b2 b3 y así pueden ser infinitos no importa conjuntos de un universo u entonces resulta que a unión la intersección desde j igual 1 hasta infinito o puede ser hasta un n al final de cuentas esto solo es el índice de los b sub j entonces esto de aquí es igual a la sería entonces la unión desde j igual perdón perdón estoy mezclando esto con las reglas de de Morgan generalizadas que también son otras entonces sería la intersección desde j igual 1 hasta infinito de a unión b sub j y la otra ley generalizada es la que intercambia las operaciones si nosotros tenemos a intersección la unión de j igual 1 hasta infinito de los b sub j esto es igual a la unión de j igual 1 hasta infinito de a intersección b sub j entonces a esta la voy a llamar inciso a y a este inciso b y pues para terminar lo de hoy voy a demostrar la del cual la del inciso a y aunque solo demuestre la del inciso a podemos utilizar las dos porque son prácticamente similares demostración ok esto es bueno aquí a diferencia de los dos ejemplos anteriores como no tenemos reglas acerca de este tipo de uniones entonces aquí si hay que hacerlo de la forma usual voy a tomar sub este y voy a probar que sub conjunto de este otro y al revés entonces sea x que pertenece a a unión la intersección de todos estos fijo pero arbitrario entonces que significa esto que x pertenece a o que x pertenece a esto de aquí vamos a hacerlo por pasos al final de cuentas esto aunque sea un símbolo y poco fuera de lo convencional todo eso resulta ser un conjunto así que si x pertenece a esta unión significa que pertenece a a o a este conjunto de aquí que es toda esta intersección entonces resulta que x pertenece a a o x pertenece a b sub j y aquí está la parte de que esto es una intersección como una intersección significa que x pertenece a a todos los b sub j o sea que x pertenece a b sub j para todo j igual 1 2 3 y así hasta infinito entonces como ustedes pueden observar en este preciso momento esta parte de aquí x pertenece a no depende en ningún momento del j j así que aunque de cierta manera lo que está escrito es así o sea este paréntesis termina aquí donde para todo j entonces como esto de aquí no depende de j al final de cuenta nosotros podemos decir que x pertenece a o x pertenece a b sub j para todo j igual 1 2 3 y así entonces ahora que hacemos acá pues esto de aquí es lo mismo que tener a unión b sub j y esto se cumple para todo j ok entonces si esto se cumple para todo j utilizando la definición de esta intersección generalizada o indexada esto es igual la intersección de j igual 1 hasta infinito de a unión b sub j entonces aquí la demostración prácticamente quedó en el hecho de que este esta proposición de aquí no depende de j así que puedo yo incluirla o sacarla de esta expresión que si depende de j libremente porque no afecta no afecta el hecho de que j sea un valor en específico así que lo puedo incluir aquí o lo puedo sacar y ahí es el hecho de que sean iguales porque resulta que en todo lo que hice yo me puedo regresar con las mismas ideas porque bueno resulta que si perdón aquí me faltó algo x pertenece a esto si x pertenece a esta intersección significa que pertenece a cada uno de estos para todo j igual a 1 2 3 y así que pertenece a esta unión lo puedo escribir así por la definición de unión de ahí está este paso que prácticamente como esto no depende de j puede entrar o salir y pues ya escrito de esta forma toda esta parte que nos quedó con j por definición es esto y aquí aplicamos la definición de unión otra vez así que como pueden observar yo me puedo regresar porque todo está basado en algo que tiene dos sentidos que es las definiciones todas las definiciones se pueden utilizar en ambos sentidos y lo otro es este pequeño paso de aquí es este hecho de que a no depende de j si esta fuese una demostración que usted me presentase quizás lo único que habría que añadir es que es en este paso de aquí hacer un pequeño comentario como x pertenece a no depende de j y y ahí todo lo demás con ese pequeño comentario es el único que haría falta colocar solo para y para hacer el ejercicio o la demostración algo que sería presentable es para hacer para simplemente yo saber que usted sabía que era debido a esto lo cual se puede hacer de todo lo demás se sabe que es a partir de definiciones y pues el de la intersección es exactamente similar el único lugar donde cambiaría sería obviamente en las operaciones aquí sería intersección aquí unión donde cambiaría es que aquí en lugar de para todo sería para algún j igual a 1 2 3 y aquí para algún y para algún entonces con ese cambio y los cambios obvios que hay que hacer con las operaciones porque es diferente la demostración es exactamente similar por lo tanto no vamos a desarrollar una demostración completa para el otro inciso y tampoco se la puede pedir porque solamente cambiar estas tres palabras y los símbolos de ahí es todo exactamente igual y obviamente aquí esto cambiaría por y y esto cambiaría por y y y eso esos son los cambios que habría que hacer por lo tanto hasta ahí lo voy a dejar entonces con lo que hemos visto tenemos bastante material para trabajar en todos los ejercicios que hay en las secciones de momento 6.1 6.2 y 6.3 del libro de Susana entonces de momento tenemos bastante para trabajar si les recomiendo altamente que los vayan viendo porque hay bastantes ejercicios hay por lo menos 50 en cada uno entonces si les recomiendo que los vayan viendo algunos ya los hicimos sobre todo los de la sección 6.1 pero lo que hemos visto a lo largo de esta semana es la 6.2 y 6.3 por lo cual si les recomiendo que los vayan revisando y les comento rápidamente que la sección 6.4 no la vamos a tratar mucho porque es sobre algebra booleana y aunque tanto los de ingeniería en sistemas necesitan y van a estudiar seguramente si no es que ya lo hicieron algebra booleana como los de matemáticas que se orienten a la parte de informática también van a estudiar algebra booleana entonces aunque ambos lo necesitan si no lo vamos a ver porque más que todo por cuestión de tiempo porque necesitamos el tiempo para cubrir el capítulo 7 que es sobre funciones entonces mañana vamos a empezar con este capítulo 7 y con la teoría así que de momento hoy pueden ir practicando las las secciones 6.2 y 6.3 que esa ya la vimos prácticamente todo lo que había que comentar y respecto a las clases al video de las clases ayer yo lo había subido en la noche solo que como no tuve no tenía la computadora a mano como se llama durante la buena parte de la tarde de ayer entonces no lo subí en el momento y en la noche lo subí pero no les puse el enlace en el campus entonces eso sí fue error mío y me acordé hasta que me cayó un correo justo a las dos porque solamente lo había subido a la a una sección ahí se fue error mío pero ya están subidas las todas las clases y ahorita en este rato de 4 a 5 voy a subir los videos también de lo de hoy entonces no sé si hay alguna pregunta que tengan de algo lo que hicimos hoy para evacuarla no todo claro hasta el momento ok perfecto entonces así vamos a quedar hoy y seguimos mañana tengan feliz tarde gracias límite 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 Gracias.